esta es una ciudad con mucha magia y de las mejores atracciones en las noches blancas hola amigos de rusia la colombiana los saludamos a esta hora desde san peteresburgo justo en la plaza boston y ya que quede enfrente de la estación de tren que tiene la línea que lo llevará directo a moscú y aunque no lo parezca aquí ya son las 10 de la noche si no ha oscurecido pero es que así comienza una noche blanca y por eso vamos a hacer un recorrido por esta ciudad que dicen que tiene una de las movidas nocturnas más importantes de la ciudad y vamos a comenzar con un plan bastante curioso nos acompañan cuando el sol no se va del todo cuando la luna no entra en plenitud la ciudad se mueve a otro ritmo el del ambiente festivo de una noche con luz o un día que se niega a terminar muchas personas pasean por la noche se puede encontrar el amanecer y el anochecer muy bonito muchas parejas suben a los tejados para observar el panorama de la ciudad es muy bonito el fenómeno que se revela al final de junio se hace evidente desde los últimos días de mayo el sol llega un momento en el que no alcanza totalmente a cubrir el horizonte y eso es el fenómeno que se llama noches blancas se presentan los días del solsticio de verano en las zonas polares como san peteresburgo cuando amanece antes de las 4 de la mañana y anochece después de las 10 y cuando por fin oscurece algo sencillo se vuelve maravilloso 1 y 15 de la mañana esta hora en san peteresburgo y ese es el plan esta hora un espectáculo turístico que vale la pena vivir ver cómo levantan los puentes sobre el río de la ciudad los puentes los levantan como a la una y media más o menos y los dejan los vuelven a bajar como las dos y media como por 15 minutos y después los vuelven a levantar como hasta las cinco toca tomarse la foto con el puente detrás completamente abierto no hay palabras es completamente hermoso es muy romántico para ver en vivo es maravilloso que el día sea más largo hace que la ciudad no duerma y que los habitantes dediquen la vigilia a la diversión masterclass de bartender en 3 2 1 abritomen haha me ganó bastante tarde aquí la es está de papaya es necesariamente tan ¿Tú quieres que yo haga esto? Bien, bien, bien. ¿Será que me contratan? En las noches blancas, como la luz del día, la fiesta parece interminable. Tres y media de la mañana en San Petersburgo ya comienza a salir el sol y la fiesta está en su mejor momento. ¿Quién se sintonice con el ambiente de esa San Petersburgo que no cierra los ojos obtiene una recompensa que germina en la madrugada? ¿El sol limpio de un día que comienza o una noche que termina? Y con esta panorámica a orillas del río Neva, tan solo unos minutos después, cuatro y media de la mañana, despedimos la noche blanca aquí en San Petersburgo. Un fenómeno de la naturaleza que no veremos en Colombia, pero que usted podrá experimentar si viene en el verano al Mundial. Eso sí, ahí la noche será más corta, tan solo tres horas, pero vale la pena vivirlo. Una nota totalmente distinta de esta ciudad. Es todo por hoy en Rusia, la colombiana. Nos vemos en la próxima. ¡Desvira! Vea el Mundial en vivo y en directo por RCN o por www.canalrcn.com Canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.